Los golpes de un amigo son como puñales Se clavan profundo heridas mortales Abren gritas que no se pueden cerrar Como en el fondo del mar, difícil de alcanzar No hay sal que sale, no hay palabras que calmen Solo el tiempo dejará las cicatrices en el aire El dolor que sientes por dentro te consume La traición te deja solo en la penumbra Hoy que es el testigo para saber la caída Ver como alguien se hunde por la mentira Sueños rotos por confiar en lo que creí Pero el golpe vino de quien nunca lo vi Los golpes de un amigo, más duros que el acero Que parten en pedazos, se sienten eternos No hay vuelta atrás, no hay forma de escapar Solo queda el dolor, no puedo olvidar Los golpes de un amigo me dejaron en el frío Cada cicatriz es un recuerdo sombrío Quise soñar, quise volar Pero sus golpes me hicieron caer sin parar Con el acto ocurrido entregué el corazón Pensé que era verdad, pensé que era unión Pero la traición vino disfrazada Y lo que construí se rompió en la nada Un minuto compartí un gesto de traición Me hizo caer, me unió en esta prisión No hay palabras que expliquen cómo dolió El golpe de un amigo siempre es el peor Los sueños que tenía se desvanecieron Por confiar en alguien que creí sincero Ahora el silencio es mi único refugio Los ecos del dolor me siguen en mi tumba Los golpes de un amigo, más duros que el acero Que parten en pedazos, se sienten eternos No hay vuelta atrás, no hay forma de escapar Solo queda el dolor, no puedo olvidar Los golpes de un amigo me dejaron en el frío Cada cicatriz es un recuerdo sombrío Quise soñar, quise volar Pero sus golpes me hicieron caer sin parar Los golpes de un amigo, más duros que el acero Que parten en pedazos, se sienten eternos No hay vuelta atrás, no hay forma de escapar Solo queda el dolor, no puedo olvidar El tiempo avanza, pero las heridas no sanan Cada cicatriz es una verdad que sangra Los golpes de un amigo no se olvidan jamás Me dejaron perdido, me arrancaron la paz Pero sigo aquí, con mis pasos en silencio Intentando encontrar lo que alguna vez fui Pero la sombra de la traición sigue presente Y el dolor de su golpente se evade en mi mente Los golpes de un amigo, más duros que el acero Que parten en pedazos, se sienten eternos No hay vuelta atrás, no hay forma de escapar Solo queda el dolor, no puedo olvidar Los golpes de un amigo me dejaron en el frío Cada cicatriz es un recuerdo sombrío Quise soñar, quise volar Pero sus golpes me hicieron caer sin parar Los golpes de un amigo, el dolor que nunca se va Los golpes de un amigo, el dolor que nunca se va